Decimos todos juntos en este día, ven Espíritu Santo, ven a este lugar santo que tú estás aquí donde puedo yo estar a tu lado. Padre eterno me recibes siempre, amor, gracia y bendición. Bienvenido querido hermano a este lugar santo, este lugar donde aparece ahí, ese resplandor, donde está la reserva de la Sagrada Comunión, la Sagrada Eucaristía, ahí en ese pequeño lugarcito que se ve donde está en madera, guardan a los santos óleos también, ahí al verás al lado derecho los dos ángeles y una pila bautismal. Ahí querido hermano en ese sagrario de reserva está inscrito también la última cena del Señor. Verás también esa luz, esa luz que manifiesta la presencia del Eterno Jesucristo, nuestro Señor. Aquí al lado alcanzas a ver en la parte baja una silla, que puede entrar directamente porque es un lugar santo. Y en esa silla, es la silla de reflexión antes de la confesión, pues ahí adelante están también los confesionarios. Se acerca el tiempo hermano, se acerca el tiempo en el que el Señor vuelve a nacer y quiere que nazcas tú también, que renazcas en el amor de Él. Se bienvenido hermano, a esta oración de la misericordia en este día que también estás convocado a participar en la hora santa. Bienvenido, Dios te bendiga aquí en Cordis, la plataforma digital de la hora de la misericordia de los Salesianos de San Juan Bosco. Dios te siga bendiciendo. En mucho tiempo querido hermano, alguno de mis hermanos de sangre, me preguntaba también que, ¿por qué estaba así? Esta escalinata de madera y llegaba a una especie de albón con una cúpula arriba. Y en la parte de abajo tiene al Espíritu Santo, aquella figura que dice la Sagrada Escritura, que tenía figura de paloma. Allí, allí está el Espíritu Santo y desde ahí tuve que preguntar, ¿por qué existen esos lugares y para qué eran? Porque nosotros no alcanzamos a llevar a cabo esa enseñanza, por un lado, y por otro lado nunca participamos en algo así. Solamente alguna vez encontré a alguno de los administradores de la Sagrada Parroquia, no es cierto, de la Catedral de Mauditlán. Un amigo sacerdote me indicaba que desde ahí se proclamaba a veces el Evangelio o en su defecto también servía para el salmista. Aquel que guiaba de manera paulatina el canto del salmo, recordarás a mí que tenía que ser cantado, y era preparado por alguien que supiera cantar de manera litúrgica. Había que hacerlo parsimonioso. Hacía el recuerdo griego, los mismos ademanes que se hacen para poder hacer una adecuada interpretación de alguna orquesta. Y él lo hacía de manera parsimoniosa, con las manos, a manera que la gente entendiera en qué momento tenía que hacer un espacio de silencio. O simplemente más alargado el mismo salmo a la respuesta de ese responsorio. Pues con esa alegría hermano, vamos a seguir adelante en esta nuestra hora de la misericordia. Dios te siga bendiciendo, te mando un abrazo muy fuerte y bienvenidos para poder hacer también nosotros nuestro análisis del Evangelio. Y querido hermano, pues ya estamos aquí para poder hacer este pequeño comentario, análisis de qué es lo que nos está diciendo nuestro Señor en este último día del año litúrgico. En esta lectura donde vemos nosotros al profeta Daniel nuevamente pidiendo la explicación de la visión de ayer acerca de esas bestias que veía. Esos reinados que le hace ver, bueno, le viene a comentar porque él pide que le aclaren qué es lo que está viendo en su visión. Y dice, uno de los que estaban ahí se acercó y me acerqué yo a él para pedirle que me dijera qué es lo que estoy viendo. Y refiere a estos últimos tiempos querido hermano, porque sí, definitivamente ya son estos tiempos y son los signos. Pero bueno, esto está escrito desde hace más de dos mil años hermano. Y ahí es donde vemos nosotros que bueno, el Señor va de manera precisa, parsimonioso, haciendo nuestra historia de la salvación, advirtiéndonos a nosotros. Y no quisiera que te quedaras con esa idea hermano, una idea, una sensación de miedo, pues Jesús en todo momento ayer me decía, sin miedo. No tengan temor, todo esto tiene que pasar. Y así, yo no quisiera compenetrarme en ese mensaje escatológico donde podemos quedar meditabundo, diciendo, bueno, pues todo se va a derrumbar, todo se va a caer. ¿Yo qué voy a hacer? ¿A dónde voy a estar? Hermano, de verdad te lo digo. El Señor lo que quiere es que estés al pendiente, que estés constantemente esperando su reino que va a ser eterno y en un marco totalmente de armonía y de paz. De manera textual, la Sagrada Escritura dice que será el reino eterno al que temerán y se someterán todos los soberanos. Y que será ensalzado por todos los pueblos. Su reinado es eterno. Para hechos del Evangelio, querido hermano, en el libro de San Lucas, pues está a la paralela de lo que es la primera lectura. La paralela de la palabra, de lo que está mencionándose en la intención. Regularmente es así. La primera lectura debe de ser algo que camina junto con el Evangelio. Debe de ser algo que relaciona y se correlaciona. Y dice nuestro Señor Jesús ahí a sus fieles, que pues tienen que trabajar, que no se espanten y que todo esto va a suceder. Y tiene que suceder y que tienes que estar preparado para estar de pie ante el Hijo del Hombre cuando sea este momento. Que no te derrumbes, que no te embotes, dice de manera clara, a raíz de las borracheras, no te emborraches. No llegues con situaciones de agobio porque el Señor sabe que te ha prometido la vida eterna y la va a cumplir. Es con esa idea, querido hermano, hoy le damos gracias al Señor por terminar todo nuestro tiempo que nos permitió en este año litúrgico poder desarrollar la Hora de la Misericordia. Casi nos vamos ya, hermano, a hacer las 3 de la tarde y vamos a hacer nuestra oración en el momento de la Hora de la Misericordia. Acompáñame ante la imagen, querido hermano, de la Misericordia que son Faustina nos dice, acérquense. El Señor está deseoso de entregar su misericordia. Muchas gracias, hermano. Vamos para allá. Estamos unos minutos antes, querido hermano, de empezar ya la oración de las 3 de la tarde. Ya están preparadas las velas de los fieles que vienen a este lugar. A este pequeño lugar que ha sido asignado para un encuentro personal con Cristo. Puedes entrar tú, está abierto, encarte, quiero mostrarte y decirle al Señor que confías en Él. Desde el mismo plenamiento está puesto, Jesús, te confío. Y ahí al fondo verás la imagen de la Misericordia, tanto en un cuadro, a través, yo creo, de una fotografía, y a través de una imagen que conocemos nosotros, de bulto de Jesús, con su mano derecha, haciendo la bendición. Pues con esa alegría, hermano, vamos a decirle al Señor que le amamos. Quiero que veas tú su entrada. El lugar santo, ahí está, mira, hermano, eso es. Pues vamos a decirle al Señor casi a las 3 de la tarde, nuestro acto de confianza en Él. Señor Jesús, yo confío en Ti. Señor Jesús, yo confío en Ti. Señor Jesús, yo confío en Ti. Y a nombre de Jesús, que toda rodilla se doble. Querida hermana, es el momento de que hagas tu petición. Si tienes la oportunidad, arrodíllate. Y dice Señor Jesús, confío en Ti. Esta es mi petición, mi agradecimiento, mi necesidad. Y con esa fe, querido hermano, vamos a decirle el ofrecimiento al Padre, que estamos siempre nosotros con esa necesidad de ofrecérselo, porque necesitamos de Él. Padre, Creador nuestro, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del conventor. Por su pasión dolorosa, ten misericordia de todos aquellos que están en los hospitales, de todos aquellos que sufren y se angustian, de los familiares que están afuera de los hospitales y que no han comido. Padre, ayúdanos a ser misericordiosos, que sepamos llevar una torta, un atole, un tamal, un café, a aquellos que están ahí afuera. Padre, permítenoslo, Padre, en Tu santo nombre lo pedimos. Amén. Pues te doy las gracias, querido hermano, por estar aquí con nosotros, por llegar al momento de la oración de la misericordia, donde Tú también puedes hacer la coronilla de la misericordia. Puedes hacer el rosario, puedes hacer una oración personal. El Señor te escucha, siempre atento. En el nombre de Cristo, le damos gracias a la plataforma digital, a Ordis, y le damos las gracias también a Moy, en esta semana que, pues, cada día más intensa acerca del nacimiento de Jesús. Un abrazo muy fuerte. Acércate a tu párroco, acércate también a los grupos de trabajo para ir compenetrando en el amor a Dios. Gracias a ese niño hermoso, a ese niño Dios.